Bueno y vea ustedes, los pilotos de la ruta 36 y 37 nuevamente esta mañana pues decidieron paralizar parcialmente el transporte colectivo de pasajeros, afectando a centenares de personas. Esto a raíz de una semana y media prácticamente de atentados en su contra. Tras la muerte de pilotos y el acoso de bandas de presuntos extorsionistas, los pilotos de buses de la ruta 36 y 37 continúan prestando un servicio irregular en las colonias Betania y Amparo Zona 7. Debido a esto, cientos de guatemaltecos se ven afectados. Sí, es por el problema de los asesinatos de pilotos y hace, ya tiene más de una semana esto ya. ¿Más de una semana vemos que lleva ya esto? ¿No se ha solucionado nada entonces? No, las autoridades no hacen nada al respecto y si las mismas no hacen nada, ¿quién más va a poder hacerlo? Claro. Vemos también que acá pues no hemos observado policías o algo, ¿viene la PNC? Ah, solo cuando no hay nadie, ¿sí? Pues le digo que a ustedes le tienen miedo a los mareros y todo. Es por gusto. Los impuestos se pagan, pero no sirve de nada. ¿Este problema desde el año pasado viene ya? Ah, esto siempre ha sido de todos los años, ¿no? ¡Márquez! Ajá. ¿Desaspecta a ustedes como vecinos entonces? Claro que sí, imagínense. Pagar 5 o 10 quetzales por solo trasladarte a un lugar. No, no, ay, mire. ¿Desde la semana pasada hasta así? Sí, ya sobre dos semanas ya. Pero todo por la extorsión. Pero es pecado que hagan los muchachos eso porque la verdad que lo que le perjudican a uno, porque uno se va al trabajo. Miren, ¿cómo va? ¿Se va a intentar subir a este bus entonces? ¿Aquí me voy a ir? Sí, ojalá que se arregle todo eso, ¿verdad? Porque ya no se puede, me están matando a los choferes.